Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Semanales. En el día de hoy nos pide que visitemos el espíritu que se encuentra sobre el bosque escondido, así que nada, vamos a ello. Vamos a acceder a esta nueva zona para poder realizar la misión. Bienvenidos sean todos a Los Caminos del Viento. Hogar de la temporada de vuelo. Muy bien, vamos a ver que nos trae la misión número 3. Últimamente, las campanitas de viento desaparecieron misteriosamente. ¡Oh! ¿Qué? Es de reconocer que la animación está bastante, bastante buena, ¿eh? ¡Muy bien! Entonces vamos a ello. Recupera las campanitas de viento que se llevaron las aves. ¡Es una misión de recuperar! ¡Muy bien! No, quería ver dónde se encuentra porque evidentemente trato de también mostrarles lo de la misión. No me va a dejar mostrarles. ¡Oh! Sí, bueno, hay unas cuantas campanas por acá. ¿Sabían que la música que están escuchando actualmente la colocó cuando hacemos las misiones de valle? ¿Qué? ¡Es muy bonita! ¡Muy bien! ¡Hemos agarrado todas las piezas! ¡Vamos! ¡Hacia la base! ¡O el inicio! ¡Muy bien! ¡Hemos recuperado las campanas! ¡Técnicamente perdidas! ¡Una nueva zona acaba de ser desbloqueada! ¡O descubierta! ¡O... Sí, bueno! ¡Y esa sería la misión semanal! ¡Número 3! Muchas gracias a... ...las personitas que... ...me dijeron que haga la misión y discúlpenme por haber demorado literalmente una semana en ello. Hoy día verán las dos misiones el mismo día, así que bueno. Gracias por ver, cuídense mucho, ya nos veremos después. Espero verles en el siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!